Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Pues en este momento vamos a ver lo que me trajo mi papá el día de hoy. Pues miren, ¿conocen ustedes este animalito? En mi idioma kiché nosotros lo conocemos como wuch. En español pues ya sería takuatzin. Pues hoy vamos a empezar a prepararlo y mi papá me va a ayudar. Bien, pues esta es la forma que sabe mi papá cómo quitar el cuero. Ya que pues ya está, todavía está calientito por decirlo así. Para que sea más fácil de quitarle el cuero o el pellejo. No sé cómo lo llamen ustedes. Y pues ya que mi papá sabe cómo sacarlo. Entonces me está ayudando con esto. Ya todo el proceso pues ya me encargaría yo de hacerlo. Este takuatzin, ya que mi papá, él tiene siembra. Y pues allí llegan muchos. No es que él los mate, sino que tiene unos chuchos que cazan a estos animalitos. Cada vez que él sale a medianoche, a diez de la noche a regar su siembra, pues los chuchos siempre van atrás. Y de vez en cuando cazan uno y pues ellos no los comen. Solo los dejan matado y pues los dejan ahí tirado. Entonces, bueno, es como una lástima matarlos y dejarlos ahí. Ya que mi papá los come, pues solo mira que los chuchos lo cazan. Pues él rápidamente se va a ir a quitárselos para que él los pueda comer. Ya que ellos lo comen siempre. Entonces, hoy me trajo uno a mí. Y como pueden ver, pues me está ayudando con todo esto de quitarle el cuero. Y pues hoy vamos a ver el proceso que lleva para poder preparar este animalito. Y déjenme en los comentarios si ustedes han comido este animalito, el wuch o el takuatzin. No sé si ustedes lo hayan comido o tal vez esta es la primera vez que lo miran. O tal vez les parece algo raro. No sé, pues me lo pueden dejar en los comentarios. Nosotros, bueno, mis papás, ellos siempre lo han comido desde que yo nací, creo yo. Pero como mi mamá los preparaba, nosotros ni cuenta, nos dábamos qué era lo que comíamos. Simplemente a nosotros nos lo daban y pues los sentimos ricos, pues ni preguntamos qué era. Hasta un día donde yo estaba comiendo también. Y pues le pregunté a mi mamá qué era lo que estábamos comiendo. Qué carne era. Y pues me dijo que era carne de takuatzin. Entonces desde ahí creo que dejé de comerlo porque no sé, me dio como cosita eso cuando me dijo que era de takuatzin. Entonces creo que esa fue la última vez que lo comí porque yo ya sabía qué carne era. Entonces hoy por segunda vez vamos a poder aprobarlo nuevamente. Y listo, ya salió el cuero del takuatzin. Miren, así quedó. Así quedó el cuero. Ahorita en este momento pues ya solo toca quitarle las tripas y todo eso. Y ya después empezar con lo que sigue. Y pues en este momento le está sacando la manteca. Ya que dice que este takuatzin estaba bien gordito. Bueno, está bien gordito porque tiene mucha manteca. Miren, esta es la manteca del takuatzin. Y esta es una medicina, una gran medicina para la tos, para la tosferina. Y pues esto hay que prepararlo, dejarlo guardadito y pues es muy bueno para la tos. Y también dice mi papá que tiene uno, es como, igual es como una manteca dentro de la carne de sus piernas. Esa mantequita hay que sacarlo porque dice que esa es la que hace que cuando uno lo prepara o cuando uno lo come bien, siente el olor. ¿Cómo le dicen ustedes? Olor a shish. Le decimos nosotros en mi idioma kichi. Entonces hay que buscarle esa manteca que tiene enterrado dentro de la carne. Eso no sirve, eso se tira, eso se tira, eso no es medicina. Bueno, como pueden ver aquí ya le están sacando la tripa. Pues vamos a ver cómo nos va a quedar al ratito. Bueno, amigas y amigos, pues miren, ya está listo el takuatzin o el wuch en mi idioma kichi. Y pues gracias a mi papá pues ya me lo dejó preparado, listo. Ya mañana solo voy a limpiarlo otra vez nuevamente para que se quede bien limpiecito y ya ponerlo en el fuego. Así que aquí lo vamos a dejar esta noche. Miren cómo quedó. Bueno, amigas y amigos, pues ya está listo el takuatzin. Miren, como ustedes pudieron ver, gracias a mi papá pues me lo dejó arreglado. Lo único que yo voy a hacer en este momento es limpiarlo, lavarlo bien, sacarle todos los pelitos porque se le han quedado como acá unos pelitos. Entonces tengo que limpiarlo bien, ya para poder asarlo. Y pues hoy en este momento junto con ustedes vamos a ver cómo se prepara un takuatzin. Listo. Creo que sí, así lo voy a poner, ve. Y aquí le vamos a agregar, le vamos a agregar sal para que se vaya ya al fuego. Y listo. Ahorita sí lo vamos a llevar en el grasa. Listo, miren, así lo dejamos. Y pues lo vamos a poner. Miren, creo que no era necesario esto porque está la carrilla. Y pues... Voy a ponerlo así en el fuego para que se ponga... Se hace bien. Y pues la forma de cómo se prepara el takuatzin es que, bueno, es un poco complicado. Bueno, ya si ustedes quieren, pues lo pueden hacer así, lo bien, lo doran bien. Ya al rato, pues ya se puede comer. Pero según lo que hacen mis papás, bueno, ellos dicen que agarra más sabor cuando deja uno ahí dos días. O sea, hoy lo voy a asar bien, lo voy a dejar guardado. Ya mañana lo voy a sacar otra vez para dorarlo de nuevamente. Ya después, si quiero, dejo otra noche más. Ya dentro de tres días lo pongo otra vez a asar. Y pues de ahí ya cocinarlo, prepararlo en caldito o en un chilmol. O en un chilmol de tomate, en una salsita. Pues esta es la forma en que yo he visto que comen. Bueno, listo. Ya está bien doradito el takuatzin. Como pueden ver, así se quedó. Miren. Y pues en este momento lo que vamos a hacer es guardarlo. Vamos a dejarlo bien tapadito en una servilleta para que no se le peguen las moscas. Y ya después, ya mañana lo volvemos a... Ya mañana lo volvemos a asar otro poquito. Así vamos a dejar el takuatzin el día de hoy. Y nos vemos mañana. Bueno, amigas y amigos. Pues aquí estoy con el segundo día del takuatzin. Miren. Pues lo estoy asando otro poquito. Y pues ya mañana lo vamos a preparar con su chilmolito. Así que voy dos veces asándolo. Dos, más bien, sí, pues dos veces, dos días. Ahorita voy a asarlo un poco más. Y pues ya después ya lo llevamos, ya lo empezamos a coser. Miren. Ya depende. Si ustedes quieren hacerlo dos veces, tres veces, asarlo tres veces, cuatro veces, hasta si es posible cinco veces, dicen. Bueno, amigas y amigos, pues hoy es la última vez que vamos a asar lo que es el takuatzin. Y ya después lo vamos a coser. Vamos a asarlo un poquito más. Y ya después vamos a coserlo. Vamos a prepararlo con sus ingredientes. Bueno, listo. Creo que ya está. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle un poquito de agua. Ya después pues vamos a ponerlo en la olla. Y pues el takuatzin se puede preparar de muchas formas. Se puede hacer con caldito, se puede hacer con chilmol. Así como yo lo voy a hacer ahorita, pues lo voy a destazar como si fuera un pollo. Pero ya si ustedes quieren lo pueden hacer como hilacha. Sacan toda la carnita y pues ya sacan el hueso y todo. Y después lo revuelven en chilmol. Pero yo lo voy a hacer en este momento. Lo voy a preparar como si fuera un pollo. Voy a destazarlo en pedazos. Y ya así lo vamos a comer al ratito. Vamos a esperar dos horas en el fuego. Y ya después lo vamos a probar junto con ustedes. A ver cómo nos va a quedar. Y le vamos a agregar su sal al gusto. Listo. Miren, el takuatzin ya está cocido. Miren. Se puso suavecita la carne. Y aquí tengo mi salsa que en este momento, bueno, el tomate que ahorita mismo lo voy a... a preparar para poder a probarlo junto con ustedes. Aquí tengo mi salsa de tomate. Y aquí hice un poco de chile, miren. Y pues le voy a agregar cebollita. A mi tomate, salsa o chilmol como... Bueno, mis amigas y mis amigos, pues ya está listo el takuatzin o el wuch en mi idioma kiché. Bueno, déjenme en los comentarios cómo lo conocen ustedes en su idioma. En mi idioma kiché lo conocemos como wuch. Pues ahorita ya está en mi plato. Me gusta. No sé si ustedes han probado las palomas. Pues casi es igualito. Bueno, mis amigas y mis amigos, pues este es el video que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Y no olviden comentar abajo de este video qué opinan ustedes. Déjenme en su comentario cómo lo llaman o cómo lo conocen. Si conocen a este animalito, pues realmente me encantó el sabor. Estaba bien riquísimo. Así como dicen mis papás, así como dicen mis papás, pues el secreto es que lo dejes allí por dos días. O más bien lo asás por dos días. Y ya después al tercer día, pues ya lo puedes cocinar. Pues según eso es el secreto para que salga bien rico en la carne de takuatzin. Déjenme sus comentarios. Qué opinan ustedes si lo han comido o no lo han comido. Y pues muchas bendiciones para todos y para todas. Y muchas gracias por quedarse hasta acá al final de este video. Un saludo para todos y para todas los que están o los que me lleguen a ver en este video. Así que muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.